¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien un video conmemorativo por Ayrton Senna porque como sabemos hoy 1 de mayo se cumplen 26 años del accidente fatal del tricampeo mundial de Fórmula 1 el brasilero Ayrton Senna bueno como sabemos como todos sabemos el accidente ocurrió un día como hoy 1 de mayo precisamente en el gran premio de San Marino disputado en el circuito de Imola más bien conocido como circuito en Soidino Ferrari precisamente en Italia y bueno como sabemos Ayrton Senna a bordo de un Williams motorizado por Renault chocó contra un muro de concreto contra una pared de cemento ubicada en la curva Tamburelo a más de 300 kilómetros por hora por una parte una rueda le pegó en la cabeza mientras que por otra parte una pieza de la suspensión de su vehículo le atravesó tanto la visera como el casco y le provocó fracturas en el cráneo y bueno le hicieron como sabemos su amigo el profesor C. Watkins le hizo una le hizo una traqueotomía de urgencia mientras la carrera estaba paralizada junto con un equipo médico y bueno y dos horas después del accidente y luego de ser trasladado al hospital de Bolonia en helicóptero finalmente Ayrton Senna falleció y bueno y además eso fue lo que ha ocurrido y bueno como sabemos hay que mencionar que Ayrton Senna tiene 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 es el tiene tres campeonatos mundiales tiene 80 podios 41 triunfos y 65 por position superados por solamente superados por el francés Alain Prost por el alemán Michael Schumacher por el argentino Juan Manuel Fangio o por el o por el inglés Lewis Hamilton que este último es el actual campeón mundial de la Fórmula 1 y bueno ese ha sido mi mi video conmemorativo por el fallecimiento de Ayrton Senna da Silva y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao